Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenidos sean todas las personas tan nuevas que pues de una u otra manera llegaron. Aquí están. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias por todo su apoyo a todos y cada uno de ustedes. Y pues como ustedes pueden ya ver por el título, pues en este video se van a maquillar aquí conmigo. Vamos a hacer un look así bien otoñal, así es que quiero hacer varios looks ahora para esta temporada de otoño, de fall, ya saben. Como traigo mis uñitas así, pumpkin, spice, así anaranjadas, pues sí, tenía ganas de hacerme algo así, pues, pero pues bueno. Miren, voy a empezar por aplicarme de primer. Voy a estar utilizando este de la marca de Touch & Soul. O, ¿cómo se llama? Sí, Touch & Soul, que este me encanta, me encanta, me encanta porque trae muchos, muchos beneficios para nosotros de piel, para la piel, mejor dicho, para la piel. Y me fascina, me fascina, me fascina. Me encanta. Este me encanta porque trae muchos beneficios para la piel y pues es muy, muy bueno. Yo tengo piel normal, la grasa, mixta y me fascina, me fascina, ¿ok? Y bueno, pues ahora, de base voy a estar utilizando esta que es la de NYX. Esta yo la tengo en el tono, este, ¿qué tono es? Classic Tan, miren. Y voy a estar utilizando esta brocha que ya les doy el video de esta. Si no lo han visto, pues vayan a verla. La verdad es que buenísima, buenísima esta brocha. Me encanta. Y de corrector voy a estar utilizando este de One Size que me encantó, me encantó. Con este tienen, van a tener con muy poquitito, no necesitan echarse mucho, mucho. Tiene muchísima, muchísima cobertura, ¿eh? Con este no necesitan mucho, como les digo, miren. Vean mis ojos de mapache que se me ven. Con poquito tienen de este. Queda mate, mate, mate. Y la cobertura es grandisísima, grandisísima. Y de bronceador me voy a estar poniendo este de LA Girl. Miren, este es el corrector. Este es en el tono Expresso. Está nuevo, miren este. Pero pues como ya he usado el corrector, ya sé cómo queda. Pero pues aquí me lo quiero poner lo más de, para darme un poquito de profundidad en lo que viene siendo del bronceado. Miren. Poquito. Sí, nada más. Expresso. Este me encanta, me encanta, me encanta este corrector a mí. Me fascina. Es muy bueno. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la brochita? Aquí estás, aquí estás. Aquí está, miren. Estoy utilizando la brocha esta de Beauty Creations, la 11, RC11. Este no se seca rápido, miren. Y es bien fácil de difuminar. Me encanta este corrector. Así tanto como para corrector abajo de los ojos o para bronceador así, miren el líquido. Es muy, muy bueno. Este se lo recomiendo mucho, este corrector de LA Girl. Y para sellarme lo que viene siendo aquí abajo de los ojos, voy a estar utilizando y toda la cara. Va a ser el polvo este de Charlotte Tilbury. Este es en el tono, ¿qué es? Dos mediano. Este. Pero primero me voy a aplicar este de NYX. Miren, el polvo suelto, Can't Stop, One Stop, para sellar bien, bien. Y encima me voy a poner el otro, el de Charlotte, miren. En toda, toda, toda mi cara. Y este lo tengo que vaciar en esto de vidrio, miren, porque el de NYX. Porque se batalla, miren, para salir de aquí. Ya ven este, ay, batallo mucho, miren, como tienen así la tapadera. Pero pues bueno, es muy buen polvo. Pero bueno, y no lo voy a dejar mucho tiempo, me voy a retirar el exceso, como les digo. Y me voy a poner encima de ahí, el de Charlotte, este. Van a decir, Natalie, ¿para qué te pones tanto? Es porque ese de Charlotte Tilbury, si no lo han probado, de lo que se están perdiendo, eh, lo bueno, lo bueno que es este polvo. Pero este polvo me lo voy a aplicar hasta el último, ahorita todavía, no. Es cierto. Me lo voy a poner ahorita, pero no. Mejor ya al último, y así me lo voy a dejar tantito, nada más. Para sellarme toda la cara, voy a estar utilizando este, pues el de MAC. Miren que me encanta, me encanta este de MAC. Miren. Miren. Y para la ceja me voy a poner este, el lápiz este de Bisú. Este es en el tono castaña. Que también, miren, me encanta, me encanta. Este. Es muy bueno este lápiz, por si no lo han probado para la ceja. Ya se lo subí también en este video. Mostrándoles este lápiz. Y antes de ponerme el resto del maquillaje, voy a estar utilizando esta paleta que es la de Ace Beauty. Ace Beauty Nostalgia se llama esta porque trae un naranjita que quiero utilizar, que tengo tantas, pero tantas ganas de ponérmelo. Que, híjole, no sé la verdad. Me lo quiero poner. Quiero hacerme un look así como, como les digo, pues así del color de mis uñas. Por eso, por eso. Voy a utilizar, miren, esta naranjita que viene aquí. Este. Este que lo voy a poner aquí arriba, miren. Y ahora me voy a poner lo que viene siendo, perdón, el bronceador. Y voy a utilizar este, a ver qué tan, voy a utilizar este mismo, este mismo de aquí, miren. Este de aquí de en medio de la marca de, pues de Bisum. Miren este. Se mira muy bonito este tono. Así como medio canelita. Está muy cargado este, este look. Ok, encima me puse este de Wet n Wild porque el otro se miraba así como que muy pastoso, muy, no, el tono, perdón. O sea, me miraba muy oscuro. Sí, pues ya se me miraba un poquito mejorcito, miren. Más canelita como a mí me gusta. Un poquito, un poquito. Ahí está. Ahora de blush, voy a utilizar este que estoy súper enamoradísima de este tono de aquí. Este naranjita, miren, de la marca de Bisum. Esta es la paletita, la número, la 3, bronceado a oscuro, la 03. Vean porque me encanta. Vean qué hermoso se mira. Quiero bien naranja este tono yo. Y de pestañas me puse estas de Beauty Creations, She Fancy, y pues abajo un lápiz negro, una, este, las mismas sombritas café. Y de iluminador me estuve poniendo este de Wet n Wild que, pues, no necesitan ponerse spray fijador para que les quede así. Miren, yo lo utilicé con agua. Así y vean cómo me queda. Bien iluminado, ¿ok? Este de Wet n Wild que se llama I'm So Let. Y de labial voy a estar utilizando este lápiz de la marca de Morphe con este labial de MAC en el tono Tropic Tonic. Miren, es un naranjita. Uh, vamos a ver, vamos a ver. El, este, el lápiz es en el tono Sweet Tea, ¿ok? Y este labial de MAC es en el tono Tropic Tonic. ¿Ok? Algo más o menos así, miren. Mmm, ¿cómo la ven? Me gusta cómo se ve, mira, vean. El delineado de los labios del lápiz y el labial adentro. Mmm. Y ahora, de spray fijador, voy a estar utilizando este de la marca de LA Girl. Este es el hidratante Miss de dragón, fruta de dragón. ¿Ok? ¿Ok? A ver, ay, qué chulada de mujer. Vean nomás, qué bonita mirada tengo, qué bárbara. No, si me la rifo yo cuando me pongo así, me aviento, me aviento. Miren, no sé si me la creo, no se crean. Me miro bonita, ¿verdad? Díganme en los comentarios abajo, a ver cómo me veo. Y, pues, es así, miren a cómo se me mira el maquillaje, pues, utilizando todos estos productos y, pues, vean cómo se me miran. La verdad es que estos productos me encantan porque todos tienen en sí un, este, un corazón muy, un lugar, perdón, muy especial en mi corazón porque todos los productos que yo les muestro aquí son muy buenos. Todos, 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 todos y, pues, ahora en esta ocasión yo quería hacer algo que combinara con mis uñas, con este otoño, con algo naranja. Este, traía muchas ganas de yo de ponerme algo así, naranjita. Y, la verdad es que me quedé enamoradísima de este look. Me encanta, me encanta. Ojalá que a ustedes les haya gustado y, pues, ya, esto será todo por el video. Estén pendientes porque vienen muchísimos más videos, con el favor de Dios. Y, pues, ahí les medio modelé poquito para que se note un poquito más mi maquillaje, mi look, que se vea un poquito más. Y, pues, voy a estar, voy a intentar hacer eso más seguido ya cada que haga yo un video así de maquillate conmigo con productos para que se me note más, se vea más. Lucirlo más, vaya, mi look, ¿verdad? Y, pues, ya, pues, esto será todo por el video. Estén pendientes porque vienen muchísimos más videos, con el favor de Dios. Se me cuidan, que Dios me los bendiga, los quiero muchísimo, muchísimo y, pues, nos vemos a la próxima. Bye.